Vemos retos donde otros ven limitaciones, nos arriesgamos. Creemos que todo es posible cuando amamos lo que hacemos. Reaccionamos, evolucionamos, nos renovamos. La vida se mueve en círculos, como una espiral. Que son ciclos sin pérdidas, solo transición. Por eso no creemos en un solo punto de vista, creemos en todos. Visión 360. La gente tiene miedo. Tras de cámaras nos han revelado un montón de cosas. Periodismo investigativo. El video revelaba la fuga de uno de los asesinos más peligrosos. Cuando uno ve estos videos del gobierno, por ejemplo, hay una versión de los hechos. Cuando uno ve los videos de los estudiantes, hay otra versión de los hechos. Periodismo frontal. Eran casi las 8 de la noche. Fueron testigos del operativo de la policía para frustrar el asalto al Banco Finambanco. Todos los ángulos de los hechos en 360 grados. Visión 360. Responsabilidad, trayectoria y experiencia. Cualquier cosa que nos llegue a las manos, tenemos primero que comprobarla y estar absolutamente seguros de que eso que nos ha llegado a las manos es real y es cierto. Visión 360. La clave del equipo es muchísima humildad y muchísima entrega. Gracias por acompañarnos como cada domingo y gracias por creer en un periodismo serio, independiente y solo comprometido con la verdad. No se pierda una selección de imágenes inéditas así como otras cámaras de nuestros reportajes. Un abrazo, seguimos adelante. Gracias. 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 Gracias.